Eh, pues bueno, vamos a ver, juego, Monopoly en ciencia, Monopoly de ciencia de la actividad física y deporte, Monopoly, vamos a ver de qué va, los gráficos, así por verlos por encima, no, yo si tuviera que verlo y ver lo que hay que hacer, no me enteraría, eh, son, vaya, para eso hay que estudiar de estos faraglíficos agencias, los gráficos mucho más claros, con muchas más cosas, porque una flechilla así fina, que no sé yo qué significa ahí, en el 2, los movimientos ahí del gráfico 1, yo no me aclaro muy bien, ahí tenéis que trabajarlo mucho más, eh, y tenéis que poner los movimientos, que es lo que van consiguiendo, los movimientos de los diferentes jugadores, las líneas, ponerlas, igual que en el primero son muy largas, muy gruesas, en los otros también ponerlos algo más gruesas, bueno, eh, objetivo, conseguir tener más de tres propiedades, ese es el objetivo final, el que consiga tres propiedades gana, ¿no? el que consiga tener más propiedades, perdón, es que me he equivocado, el que consiga tener más propiedades es el que gana, ¿no? luego, trabajar lanzamientos, desplazamientos tal, objetivos motores y ganar las diferentes pruebas para obtener propiedades, vale, eh, hay clasificaciones por este gasto energético, son juegos con los cuales se tiene que correr bastante, para obtener el máximo dinero, habrá que realizar todos los juegos logrando eso, ahí no demuestra que tenga intensidad, tenéis que decir, tenéis que decir en las clasificaciones y calificaciones por qué tiene intensidad, o por qué tiene lo que sea, de edad no habéis puesto nada, el enlace, habéis puesto un enlace ahí, que vale, pues, ¿está bien? y yo creo que podíais ya haber especificado muchas más cosas, empezad vosotros, venga. Venga, vamos a ver, ¿por qué vamos a jugar Monopoly? ¿Todos habéis jugado Monopoly alguna vez, no? Sí, sí. Vale, perfecto, pues lo hemos adaptado, entonces, ¿cuál es vuestro objetivo? Vamos a tener diferentes juegos, lo vamos a hacer, vuestro objetivo es hacer los juegos lo mejor posible para ganar así más dinero para comprar calles, es decir, cada equipo debe tener una estrategia y tendrá un capitán, cuando termine cada juego, irá a la mesa y nos dirá, tenemos este dinero, queremos comprar esta calle, esta calle, esta calle el objetivo final del juego es tener más calles y más propiedades que el resto de los equipos como una norma, bueno, no es norma, pero cuando un equipo completa una calle entera, el valor de esa calle multiplica, si la consiguen entera, ¿eso lo entendéis? Sí. Bueno, ya está, simplemente eso, ahora vamos a fijar los juegos, nos dividimos ahora por equipo, sí, pero se multiplica por cuánto, se multiplica por 2, si por ejemplo, el valor de cada casa son 60, 60 y 60, son 180, pues si la tienes un equipo entero, sería 360, así que poner aquí para dividir, os quedaré con el teléfono de enfilamiento ese. Gracias. 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 En el rincón pica, cuando quedaba un segundo, habían dos cinclos, ¿no? Yo estoy mirando para la derecha y dice, para los tiempos, y de repente veo Maro por la izquierda para la izquierda. Yo lo lancé, digo, por lo menos lo lanzo antes de que se acabe el tiempo y si lo pillo, lo pillo. Ella lanzó, pero yo estaba en la derecha y ella lo lanzó para la izquierda. Digo, pero me tiró, ¿eh? No sale, escuchamos. Y ganamos. Yo digo, tiempo, todo el mundo ha ganado. Chávez juega al mate, el mate de toda la vida. No vale. Alquema, alquema. Alquema, alquema. Pues muy bien. La mitad, bolivón, verde. La zona de los puertos, ¿eh? Desde la línea final, verde. ¿Cuál es la norma? La norma. La norma. Si lo causan, el balón... El tal. Y ese es el tercero en pegamento. Tanto su vuelta, favored, lo不会izando... Ah, si mata, ¡mueve! Y el primero muerdo. Si mata, ahí se mueve. Ese muere. ... booé. Y am za30. Felipe al Machado... Felipe al Machado. De wrespa. ... Si no, 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 no. Si no, 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 no. Creo que no. Creo que no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, pues sí. Así de aquí en el cuarto, ¿vale? Sí, bueno, pues sí. Pero voy a esperar. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué va a ser? No, 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 no. Vale, vale, vale. Tres, dos, uno, ya. ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Qué nim術! Tres, dos, tres, tres, tres! ¡ sheet, dos, más, yes! ¡Ahí! ¿Sabés, tená? ¡Oh, que buena! ¡Eh, hombre! Y, y y, y, y demás. ¡Mána! ¡M hareta esta y estaba! ¡Fari, paso a las dinanas! ¡Gift, paso a las dinanas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva! ¡Oh, yes! ¡Apáral! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡No van a ganar! ¡Fuera! ¡Tengo la edad! ¡No! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segato! ¡Aquí está fuera! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!